Recon Recon La 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 yly La 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 yly La 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 ely La 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 yly Te lo para hi-hi-hi-hi Te lo para hi-hi-hi-hi El hora hay, ay, ay, ay El hora hay, ay, ay, ay My baby call, no me husband, yo llú Sem 10 km, fí aql Sibiri Júpilí feiní, yáwán, chápolí way and look Árví, ghetjú fí world, ghétjú fíni, fí fí rú, ghetta irí No, 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 no No, 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 no Ay 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 Fakir maia atreqo traje deyana Fok madrido viena Story deyana Pichesuv vallgar daveu Bash naachud laxil mosko Ha'l shakli li'arfu Kul shi ghadi fut me ghan shuf Maia lobo vaira parto jdiot Miestei Fqalba lqytop blasti Story deyali Nizel ma taik imte yad Yadaz de laiom fudko Darm ni krujko vudko Kul shi ghadi fut me ghan shuf Maia lobo vaira parto jdiot La 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 ili La 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 ili La 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 ili La 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 ili E lo vaira ai 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 Fakir maia atreqo traje deyana Fok madrido viena Story deyana Kul shi ghadi fut me ghan shuf Maia lobo vaira parto jdiot Miestei Fqalba lqytop blasti Story deyali Nizel ma taik imte yadaz de laiom fudko Darm ni krujko vudko Kul shi ghadi fut me ghan shuf Maia lobo vaira parto jdiot La 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 ili La 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 ili La 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 ili La 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 ili Ero a la hay, aí, aí La 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 elí La 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 elí La 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 elí Malan corresponde a la Ay ay ay, pro santía de ali ay 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 Ma angos en say ay ay ay, pro santía de ali ay ay ay